hola qué tal mis amigos bienvenidos un vídeo más bienvenidos a mi canal yo soy david ortega les presento este tema que me ha parecido muy importante tomar fotografías con iphone 11 no el pro no el mac el iphone 11 el más normalito de todos versus la sony a 6000 y en este caso le he puesto un objetivo el 6 55 milímetros 1.8 que es uno de mis favoritos en uno de mis lentes más más favoritos por su nitidez así que le he puesto digamos toda la carne a la sabor como decimos en la fotografía y versus un iphone 11 cabe dar las gracias a paul que es un compañero del trabajo que él es el propietario de de este teléfono y que pues obviamente él no es fotógrafo pero que me ayudó a hacer las fotografías el disparando su teléfono y yo disparando con la sony a 6000 muchas gracias también a judith que también es compañero de trabajo pues y nos ayudó muchísimo a sacar esta pica diría yo o salir de la duda decir pues no podría decir si el iphone 11 es mejor que la sony a 6000 pero si en cuestión de practicidad porque todos vamos a coincidir de que es más práctico un teléfono ok un smartphone que tenemos en la mano sacar la foto que andar con cámaras objetivos y que a la larga es un poco más económico el teléfono aunque este teléfono está por 800 dólares que una cámara y cambiarle los objetivos y que un filtro y que bueno algunas cosas que se complican todo caso estamos estamos comparando un setup de 800 dólares que es el iphone 11 versus un setup de más o menos 1500 dólares porque este objetivo es muy caro ok entonces bueno ya vamos a la comparativa abierto aquí el iron que ustedes han visto el iron todo el tiempo estas son las fotos que hemos tomado las primeras han sido con la sony a 6000 y las otras han salido con el iphone así que me he tomado el tiempo de filtrar las y finalmente éste vendría a ser nuestra nuestra sección las tres primeras con la sony a 6000 y las tres primeras y las tres últimas con el iphone cabe recalcar que para un nuevo fotógrafo por eso el encuadre no está tan correcto pero la idea aquí es resaltar la calidad no así que vamos a empezar esta esta que está aquí con la sony a 6000 vamos a poner el modo develop revelado con un desenfoque pues obviamente que el 55 milómetros e incluso este está 35 para no competir tanto y lo he realizado no la foto no tiene ningún tipo de retoque y vamos a ver la nitidez entonces aquí está nuestra compañera y se dan cuenta la nitidez que tiene este objetivo no y el desenfoque que hace obviamente a 3.5 como ustedes están viendo aquí si ustedes se dan cuenta aquí 55 milímetros a 3.5 y aquí están los datos no a la sony a 6000 con 55 milímetros size ok entonces este ahí tienen los resultados no detalle miren el detalle de la de la blusa o del suéter se podría decir no detalle aquí en el reloj no miren pulserita la mano a empezar de que pues obviamente la sony a 6000 tiene detección de cara y obviamente el enfoque estaba aquí no pero bueno ok esa es la primera foto vamos entonces a la foto del iphone que les parece esta es la foto tomada con él con la sony a 6000 y el 55 size es decir esta que está acá la que vamos a ver ya es con el iphone 11 el normal no el pro ni nada no miren que quise iphone 11 de esta configuración la tuvo la tiene paul de pronto alguien aquí en los comentarios podría decir si este este es el milímetro que debió haber utilizado pero yo le dije que dispare en modo retrato en todo caso en modo retrato pues esto fue lo que seleccionó los colores vamos a ver son un poco más procesados no miren el desenfoque que también hace como retrato no algo me decía paul que él veía que el desenfoque lo hace bien pero que en el árbol no pero bueno está yo creo que para salir del paso está muy bien miren los detalles también no esta fotografía yo lo que hice fue reencuadrarla ok reencuadrarla vamos a ver lo que me decía paul que él dice que en el árbol no ve tanto desenfoque vamos a ver yo lo veo el post procesado que hace por software pues está muy muy acorde no entonces ok esa fue la foto tomada con el iphone obviamente estas fotos no son artísticas ni mucho menos solamente pretenden es comparar básicamente un sistema con el otro porque obviamente que ustedes dirán si este tubo lo hubieran sacado los encuadres no son los mismos no todo ese tipo de cosas ustedes ya de seguro están en los comentarios ahí diciendo pero aquí la idea es comparar los colores y la nitidez esta es la sonida 6000 con 55 milímetros miren los colores y este es el iphone 11 y miren los colores se nota ya desde sí que el iphone 11 tiene imagen más saturada en los colores ustedes se dan cuenta los colores más y obviamente esto por 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 los milímetros que tiene la cámara y los milímetros que tiene el iphone pues es diferente el encuadre pero no mirenlo ahí nada más no ahí ahí ok muy bien listo vámonos a otra fotito ya que vimos esta vamos a ver esta que está acá ok esta que está acá está hecha con así mismo con la sony a 6000 y el 55 milímetros ok miren aquí el detalle vamos a poner uno a uno el detalle que tiene este objetivo y el desenfoque queda no este digamos que es un desenfoque nativo nada por software es combinación de objetivo y cámara y miren el desenfoque muy bueno acertado no vamos a ver aquí este tiene detallitos por eso es que quiero nombrar los miren el suéter no la blusa y el pantalón tiene pues esos detallitos muy acertados los detalles ahí del site por eso es uno de mis objetivos favoritos y vamos a ver comparada con un iphone aquí también he hecho el reencuadre los colores otra vez más saturados veamos los detalles y también tiene detalles ustedes se dan cuenta si ven el detalle si ven el detalle en la esfera en sus manos y el desenfoque que hace interesante verdad vamos a otra vez a la biblioteca y los vamos a comparar aunque sería esta con esta pero bueno vamos a ver en los detalles sobre todo fijémonos en los detalles no miren aquí las pelusitas no vean esta parte de aquí me gusta que se vean este detalle y este detalle de acá este detalle que está aquí con este detalle la A6000 sin duda alguna te da un poquito bueno el objetivo de la A6000 te da un poquito más de detalle que el iphone pero yo digo que para salir del paso es más que suficiente no a eso me refería en el último vídeo que si no te lo has visto te lo dejo acá en la caja de descripción y también una tarjetita que para salir del paso va más que bien no te pierdas la segunda parte de este de esta comparativa que es ya con los valores o sea ya con el material impreso también quiero ver es una cosa impresa vamos a estas fotos mandarlas a un laboratorio de acá fuji film fuji la tienda de fuji la vamos a imprimir en 6r nada más ambas fotos y vamos a ver ya en el material ya en el físico pues la diferencia entonces aquí está no vamos a ver este collar citón vamos a ver el detalle que tiene el uso los botones no todo entonces esta foto digamos que es la que más me gusta como ha salido y bueno vamos a compararla con esta que está acá ok bueno aquí ya nuestra amiga judith ya no estaba tan una pose tan agraciada pero miren que los colores sobre todos los colores no los colores el verde es verde y aquí hay un poquito como que después procesado miren el software como que sea un hecho no bueno pero funciona entonces bueno ese ha sido básicamente la comparativa entre el iphone 11 no y el veamos esta con esta el iphone 11 versus sony a 6000 cuáles ustedes creen bueno aquí no hay claro ganador es como que hoy es un empate técnico no digan déjenme en los comentarios que opinen ustedes yo creo que es como un empate técnico porque a la larga la calidad si ven aunque es verdad que esto tiene más saturado pero esto debería que procesar un poco en este round para pantalla y redes sociales creo que hay un no hay un ganador claro no hay un ganador claro déjenme los comentarios que ustedes vengan y nos vemos en el siguiente vídeo bye